Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, un segundito... Ya está, muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, vamos a hacer un vídeo súper corto. Esta es la, no sé, décima vez que lo grabo, séptima vez, tranquilamente, sí, siete veces van. Y hasta ahora lo máximo que he conseguido, o sea, lo mismo que he conseguido ha sido 15 minutos y quiero que sea más corto. ¿Sobre qué vamos a hablar en este vídeo? Va a ser sobre el coronavirus, ya lo estáis viendo en el título. Y rápidamente vamos a hablar sobre qué es, sobre diferentes enlaces que os voy a dejar en la descripción, sobre el juego del coronavirus, y nada, sobre así genérico, sin entrar en detalles, sin nada, si es peligroso, si no es, y qué hay que hacer. Vale, el coronavirus es un virus más, es un virus que ha aparecido en Busan, un coronavirus de Busan, pues bueno, por eso se llama así. El coronavirus solo es un tipo de virus, es como si vais a la panadería y el pan, pues es el coronavirus. Dependiendo de qué pan queráis, pues tenéis diferentes coronavirus. En este caso, pues el coronavirus de Busan, pues es el pan chino. Y ya está. Si queréis pan integral, pues es el coronavirus de Australia, yo qué sé. Había otros coronavirus antes de este y no ha pasado gran cosa. Vale, eso es el virus, vale, es un virus que se expande como cualquier otro virus, mediante, si toses a alguien, mediante fluidos, cosas de estas. Es un virus más, no diferente, que vais a ver a continuación por qué, pero es un virus más. Vale, vamos a pasar a hablar sobre el juego. El juego es este, el Plaga INC, PlayGNC. Lo tenéis abajo en la descripción, enlace a la página. Lo podéis cargar de ahí, que creo que es comprándolo. Y si no hay internet, lo tenéis para descargar de manera pirata, 100%. O sea... Este videojuego no va sobre el coronavirus. Este videojuego va sobre... Tú tienes en tu poder, o sea, una herramienta para controlar un virus, una plaga que tú crees. Tienes diferentes tipos de plagas. Tienes bacterias, virus, hongos, cosas de estas, no sé ni lo que son, parásitos, virus, necro, nanovirus... Este está chulo. Bioarma, también puedes hacer a la gente monos, puedes hacer a la gente vampiros. O sea, tienes muchas cosas, ¿vale? No es un juego creado para el coronavirus ni por el coronavirus. Se ha hecho muy famoso ahora por el hecho de... Bueno, del tipo... De eso, de que aquí puedes simular al coronavirus. Vamos a coger el virus, así, vamos a meter el informal. Ya le he puesto el nombre del coronavirus. Este es uno de los nombres. Otro nombre es el SARS... Tengo que mirarlo, madre mía. Bueno, otro nombre es el coronavirus de Busan. Otro nombre es este. Y otro nombre es el SARS-CoV-2. Y luego en internet, pues tenéis otros miles, millones de nombres. Este está esparcido por todo el mundo, ¿vale? No es... O sea, lo hay en Sudamérica, lo hay en América, lo hay en África, lo hay en China, lo hay en Corea, lo hay en Japón, lo hay en España, lo hay por muchos lados de Europa, lo hay indiscriminadamente. Está ya por muchos lados. Entonces, que nos cuenten historias de en América, lo hay en América, lo hay o tal. Sí que lo hay, lo hay, o sea, está ahí. Vale, ya sabemos lo que es el videojuego. El videojuego no fue creado ahora, fue creado hace mucho tiempo y ahora se dio fama por el coronavirus, pues cogió fama. Porque podéis emular aquí el virus. Emularlo de manera muy ficticia, ¿vale? O sea, no os creáis que lo que pasa es que pasa en la realidad. La realidad es más complicada y más lenta, por suerte. Abajo en la descripción tenéis un enlace de esto, tenéis un enlace a un mapeado de todos los casos oficiales que hay por el mundo. Tenéis también otro enlace de La Vanguardia que cubre todos los días de 7 u 8 de la mañana, no lo sé muy bien, hasta las 10 de la noche. Todo lo que pasa en España el coronavirus y de manera internacional. Internacional lo toca un poquitín más pobre, pero lo toca también. Y también toca temas de bolsa y de economía y demás cosas que tienen que ver con el coronavirus. Vale, bueno, ¿por qué este coronavirus? Vamos a ir jugando mientras tanto. ¿Por qué este virus es tan importante ahora mismo? No es importante porque sea mortal, ni por su peligrosidad actual. Es importante porque se desconoce. Se desconoce el virus, se desconoce el origen. Ha empezado en Busan, en un mercado, y se cree que fue porque no trajo algún animal como un murciélago, ya que son más propensos a tener diferentes bacterias que van esparciendo por ahí, diferentes enfermedades. Pero no se sabe, nadie mete la mano en el fuego de que fue por eso. Sí que fue en Busan, pero no se sabe por qué. Y al no saber de dónde se viene, pues ya es un gran problema porque no sabes, no tienes una muestra para, bueno, una muestra cero, por así decirlo, para poder analizar y atacar. Luego, tampoco hay cura actualmente, se está investigando y los casos que se están curando es porque están utilizando medicinas de otros coronavirus y medicinas pues normales, un paracetamol, más cosas, ¿vale? No es el paracetamol, pero quiero decir, están utilizando antibióticos normales, los médicos saben lo que dan. Para contrarrestar las cosas que crea el coronavirus. Porque el problema del coronavirus no es el virus en sí, el virus en sí, como este, por ejemplo, que no tiene absolutamente nada, actualmente si fuese así un virus, una cosa que se esparce por ahí simplemente no haría nada. Sería totalmente inofensivo, infectaría todo el planeta y ya está, sería algo más en nuestro organismo. Igual que tenemos sangre, pues tendríamos el coronavirus todos. Pero el problema es que crea, pues entre otras cosas, crea tos, crea neumonía, crea estornudos, también crea fiebre. Y estos son los problemas, los problemas son las cosas que crean. Estas cosas son las que te atacan a ti al organismo y son las que van a hacer que te enfermes y que puede que te mueras. No es mortal, no es mortal al 100%, de esos tasas de mortalidad es un 2% por ahí, más o menos. Va variando para arriba o para abajo, dependiendo de cómo se cura la gente y tal. Y el gran problema de esto es que al desconocerse no se tiene cura, como he dicho, y no se puede dejar suelto. Porque tú si lo dejas suelto por el mundo, el virus va mutando y va cogiendo diferentes cosas. Entonces al mutar se convierte en peligroso, todas las enfermedades mutan. Hasta en diferentes ambientes mutan. Y a diferencia de otras cosas no necesitan miles de años, o sea, les valen meses para que muten, y menos. Entonces hay que controlarlo, por eso se controla. No se controla porque sea mortal, ¿vale? Abajo en la descripción también tienes una página que desmite muchos bulos, como que fue creado artificialmente, como que es para matar a los pobres, como que, bueno, chorradas. Como que lo creó el señor Trump para atacar a China para que no le haga competencia y todo eso. Es algo que no se sabe, es algo muy ficticio, la gente lo ha sacado de donde le ha dado la gana, ya sabéis cómo es esto, y ya está. Si todo eso fuese verdad, nosotros no lo sabríamos de todos modos, así que no hay que darle vueltas. ¿Qué cosas podéis hacer contra el coronavirus? Si ya lo habéis cogido, poca cosa, ir al médico. Si tenéis algún síntoma de estos, fiebre, tos, cansancio, que estáis siempre cansados... Lo único que podéis hacer es ir al médico. Y tampoco ir al médico, sino llamar al médico. No sé en otros países, aquí en España hay un número destinado solo al coronavirus, o si no llamas a tus emergencias locales, nacionales, aquí el 112 creo que es. El 0, ¿cómo es? Bueno, el 112 aquí, iba a decir de otros países, pero no me acuerdo ahora mismo viendo el número. Bueno, y si no tenéis un número expreso para el coronavirus, llamáis ahí y decís, oye, mira, me encuentro mal, me pasa esto, esto y esto. Te van a preguntar si estuviste en algún país relacionado, si estuviste pues dices que sí, si no pues dices que no y ya está. Y esto es porque si ellos van a enviar una unidad móvil, una ambulancia, una UBI a tu casa... ¿Qué están haciendo mis vecinos? Y es donde te van a analizar en tu casa, te van a analizar, te van a tomar pruebas, te van a hacer cosas para ver... Uno, para no llevarte al hospital y gastar medios, ¿vale? Porque venir a por ti y llevarte no sé qué se gasta medios. Dos, así evitan también que tú, si de verdad lo tienes, y es al coronavirus o una gripe... Pero en este caso es coronavirus, si tú lo tienes es para que no infectes a otra gente. Porque tú vas a urgencias, ahí puedes estornudar, vas a toser, vas a estornudar, al médico, etcétera, 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 y contagias a más gente. Hay más probabilidad de contagiar a más gente. Entonces te contienen en tu casa, vienen, te miran y de ellos te cogen, te bajan, te meten en la ambulancia y te llevan para el hospital. Y en el hospital te meten en un sitio donde no te va a ver nadie, ¿vale? No es un zulo, no es una cárcel, es una habitación normal de hospital, pero que solo van a entrar los médicos y protegidos. Eso es lo que se sabe y son las medidas que dicen que aplican. No sé, porque yo no he estado infectado y no puedo hablar. Hablo de lo que se dice. No tiene que cundir el pánico, no es, como he dicho, no es mortal, se contagia como una gripe cualquier otra, así que no hay pánico alguno que pueda correr, no hay que correr, no hay que difundir el pánico, no hay que ir con mascarillas por la calle, ni nada. Bueno, algún día, tarde o temprano se encontrará una cura, hasta entonces pues se tendrá que vivir con esto por ahí, dando vueltas y punto. ¿Qué más cosas contaros sobre esto? ¿Cómo protegeros para no cogerlo? Pues básicamente como se ha hecho toda la vida. Os las veis las manos, os dais ducha regularmente, regularmente pues yo que sé, dos, tres veces por semana, nos falta todos los días. Por el coronavirus, no vale, otra cosa es que bueno, por el higiene está bien todos los días, pero. Porque el virus en sí, fuera de un organismo, no aguanta, o sea, aguanta muy poquitín tiempo. Y cosas como el agua caliente lo destruye, el calor lo mata, y también el alcohol lo mata. Por eso hay estos como geles, jabones, unas cositas, ya sabéis a lo que me refiero, no sé cómo se llaman. Que es alcohol, que vosotros lo echáis en las manos, y os frotáis las manos con ello, y ya está. Si lo llegáis a tener en las manos, pues lo matáis. Si estáis en el autobús, salís del autobús, pues os echáis un poquitín, si tenéis miedo y ya está. O lleváis un guante y ya está. El tema de los guantes. Si vosotros lleváis un guante, pues ese guante luego, pues intentad lavarlo, porque a lo mejor, pues yo que sé. Si ponéis el guante en un sitio que alguien ha puesto el coronavirus, y luego os quitáis ese guante y lo tocáis con la mano, estamos en las mismas. No hacéis nada, o sea, es un poco tontería. Utilizar un poquitín de cabeza, por favor. Nada, el único problema de esto, si en alguno es que se expanda descontrolablemente, y que mute. Si esto no se pudiera eliminar, el coronavirus, pues en el peor de los escenarios, sin contar el de la muerte, el de la paranoia, que todos vamos a morir. El peor de los escenarios es que sea un virus más, que tengamos que, yo que sé, vacunarnos una vez al año, y ya está. Como la gripe, como cualquier cosa de estas. Que vas al médico, te vacunas, y listo. Y si algún día pues te da una gripe, vas al médico, tomas un antibiótico, la medicina que vayan a descubrir, y listo. Será una enfermedad más, que este es el peor de los casos, sin contar el de la muerte mundial. Es el peor de los casos, y listo. Bueno, no cundáis en pánico, vivir vuestras vidas, y a ser felices, probad este juego si queréis. Tiene cosas muy divertidas. Lo podéis hackear con el chat engine, ya os aviso, si queréis descubrir cómo, si no sois capaces, pues lo dejáis abajo en la descripción, y os lo hago encantado. Después de este vídeo, de este pequeño canal, intentando que no cunda mucho el pánico, me despido de vosotros. Mira, esta vez ha durado 13 minutos, más corto no lo puedo hacer. Me despido de vosotros, recordad que tenéis abajo, en la descripción, los enlaces, y más abajo, los comentarios. Dadle a me gusta si os ha gustado, compartidlo si lo veis útil. Podéis dejar en los comentarios lo que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo.